Vamos ahora con el Ministerio de Salud Pública que espera que se mantenga bajo control la epidemia del COVID-19 en la fase 2 de la desescalada económica iniciada este miércoles. Y como nos cuenta Claudia Rodríguez, en las últimas 24 horas se produjo solo una muerte a causa de este virus. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas confía en seguir teniendo bajo control el contagio del coronavirus en la segunda fase de la desescalada económica que inicia este miércoles. Nos ha ido bien en la fase 1 de apertura y esperamos que a partir del inicio de esta segunda fase de expansión podamos mantener bajo control la epidemia en nuestro país. El informe de salud pública da cuenta que este miércoles se reportan 18.040 casos confirmados, de los cuales 288 son reportados en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad se coloca en un 2.86% en las últimas horas. Solo se reporta una defunción, por lo que el total sigue en 516 decesos. El Gran Santo Domingo sigue acumulando la mayoría de los casos confirmados, con un total de 9.420 casos. Distribuidos en 4.612 en el Distrito Nacional y 4.808 en la provincia de Santo Domingo. Asimismo, el informe indica que 110 pacientes están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 64 están bajo ventilación mecánica, de un total de 2.054 que se encuentran hospitalizados. El porciento de camas de UCI utilizadas representa el 32.1%. En el día de ayer se dio de alta a 55 personas que estaban hospitalizadas. La mayoría de las personas están hospitalizadas en el Gran Santo Domingo con 299, casi 300 de las 520 que mencionamos están hospitalizadas en el día de ayer. Y Santiago tiene 119, de manera que entre los dos tienen prácticamente la mayoría de los pacientes. En otro orden, el ministro Sánchez Cárdenas identificó que Salud Pública comenzará a aplicar el sistema de regulación de las áreas de expendios de comida en clínicas y hospitales. A partir de ahora estaremos notificando a todos los hospitales y clínicas que tengan centros de cafeterías para el expendio de bebidas y alimentos que tienen un sistema de regulación al cual deberán acogerse todas las clínicas y hospitales que deseen tener cafeterías para el expendio de alimentos y bebidas. Finalmente, el funcionario detalló que este miércoles se iniciaron los registros nacionales de cáncer y de diálisis, así como del inicio del concurso nacional de residencias médicas y la puesta en vigencia de una residencia en epidemiología. Claudia Rodríguez, CDN.